El sistema de información y comunicación para la salud y nutrición de niños desestendidos en áreas rurales de Nicaragua Este es un programa que ha sido dado en el estado de salud materno infantil de Nicaragua y promueve el conocimiento de salud en las zonas más desprotegidas como en comunidades rurales de Nicaragua Además planea brindar un servicio de comunicación a bajo costo el cual es administrado por el centro de salud de CUSMAP El objetivo principal es prevenir la aparición de enfermedades y evitar desnutrición e incluso la muerte Gracias